Es que de veras, este Garena no me molesta, este Garena es de veras Uy hermano, el último token, acabamos de obtener el último token para lo que es el Skater Nocturno A ver, ahora en estos momentos díganme los comentarios, llamamos el Skater Nocturno Ya lo tenemos crack, y pues en estos momentos le vamos a dar al botón de abrir para poder obtener lo que es el Skater Nocturno Y poder equiparlo por acá en nuestra cuenta, así que mis amigos suscríbanse y activen la campanita de notificaciones Para que por acá, con el tío SomaGamer consigue lo que son las mejores noticias A ver amigo, acaba de llegar por acá el güey que se sube al bus y te dice, cáíganse con los celulares, ya, cáíganse con los celulares Hola que tal amigos de YouTube, no antes por acá les saluda su amigo SomaGamer En un nuevo video y por acá en esta ocasión amigos SomaGamer, pues te quiero platicar Acerca de más o menos cuántos diamantes he gastado yo, pues por acá en lo que es esta recarga Bueno, en este evento de lo que es la Torre Angelical, mil disculpas por no colocar lo que es Lo que es la camarita por acá abajo mis amigos, pero el día de hoy pues no va a haber cámara Así que pronto otra vez lo vamos a volver a colocar Bueno pues mis amigos, antes los invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones Y revienden de likes por acá este video mis hermanos, gracias por estar por acá el día de hoy Son muy amables de estar por acá viendo lo que son los videos del SomaGamer Y pues prácticamente les vengo a platicar acerca de mi mala suerte en este evento de la Torre Angelical Así que suscríbanse hermanos porque por acá subimos lo que es mucho, mucho contenido para que ustedes estén full entretenidos Acabamos de hacer lo que es una recarga de 300 para que Garena no nos estafe Primer consejo que yo les doy es de que si Garena ya los estafó, mejor espérense cracks Espérense un poco y bueno este evento termina en 8 días, más o menos en unos 7 o 6 días Pues sigan dándole giros porque regularmente ya en los últimos días pues las probabilidades aumentan Ya cuando se va a ir lo que es esta Torre Angelical Así que mis amigos, es el primer consejo que yo les doy Otro que yo les doy mis amigos es que si van a recargar por ejemplo 1000 diamantes Lo hagan de 300 en 300 Porque yo he tenido por ahí la experiencia de que con 100 diamantes me he sacado Bueno la última vez que conseguí los Angelicales de color azul Se los paso a mostrar por acá, vamos a ver si los encuentro Pues básicamente les quiero comentar de que me los saqué con 100 diamantes Porque hice una recarguita de 100 y pues cabal me salieron Yo recuerdo todavía eso pues Aparte de eso mis amigos quiero comentarles algo muy interesante Ya estoy investigando acerca del doble diamantes Me parece que si va a estar llegando Pero, 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 pero Hay un pequeño pero por ahí Aparte les voy a platicar de otros temas un poquito más importantes Como por ejemplo la llegada de este evento Torre de Sembrina Que ya estoy diseñando por ahí lo que es el video Para que ustedes se enteren pues como va a funcionar ese evento Así que por favor quiero que estén muy atentos a todos estos videos Porque ya pronto los traeré Regresándonos por acá a lo que es la Torre Angelical Pues vamos a darle lo que son giro de 19 Porque no tengo muchos diamantes Espero que Garenita diga Uy este wey pues es pobre y le vamos a regalar más de algo Ya llevamos lo que son 38 diamantes Demos otro giro por acá Uy 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 cerca 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 Me falta solamente un token por acá por el momento Para llegar a lo que es el Skater Nocturno Les quiero comentar algo muy interesante cracks Porque ya voy gastando más o menos como unos 1100 diamantes en esta ruleta Y solo he conseguido lo que son 4 tokens Ojito de que he tenido muy 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 mala suerte Por así decirlo Aunque realmente he visto por ahí youtubers que Pues uy se les quita hermano Uy he visto youtubers que les ha salido por lo que son 5000 diamantes Obviamente es gente que tiene mucha lana por ahí Pues no como el Soma que es pobre Pero mis amigos pues prácticamente Les vuelvo a repetir Vamos a probar por acá nuestra suerte Uy uy nos quedan 191 diamantes Si no vamos a volver a recargar Pero por eso les estoy diciendo por acá Ya con esto serían vamos a ver 11 dólares que serían 1200 diamantes Pongámosle 1200 diamantes Más otros 300 que voy gastando 1500 diamantes más o menos que voy gastando En esta ruleta Yo que recargo muy frecuentemente Pues me ha tocado lo que es esta suerte Ahora si tú no recargas muy frecuentemente Puede ser que te salga con menos de 1000 diamantes He conocido por ahí amiguitos Que me han dicho ahí a través de los comentarios De que si les ha servido el patrón De darle giro de 19 Y que les ha salido por tan solo 19 diamantes Obviamente hacen un montón de giros verdad Pero uy 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 ya nos vamos acercando al umbral Ya nos vamos acercando Yo creo que ya es el último giro Esperemos Muchos amigos me han dicho Soma tírale giro solamente De 79 diamantes 79 diamantes Pero pues ya sabes Pues Garena casi siempre nos estafa Vamos a darle por acá 6 giros de una sola vez Uy 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 No 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 hermanos Me salió puro token basura cracks Me salió puro token Y pues obviamente para los que Recargamos muy frecuentemente Garena siempre 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 Nos hace esto Ey 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 No otro token basura Esos token ya los tengo No sale por acá No hermano no 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 Todavía sigue la estafación Así de que pausa y volvemos Bueno pues si regresamos por acá En estos momentos A ver que onda A ver que tal nos toca Pues ya saben ustedes La gran estafa maestra Pues casi siempre es aplicada Al tío Soma Gamer Uy 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 Tenemos por acá los nuestros pantalones Eh Como es el nombre Chile picante Se llaman Parecen los angelicales crack Vamos a darle por acá Otro giro de 19 A la bestia No hombre Vamos a Vamos a intercambiar Por uno gratuito A ver que onda Es que de veras Este Garena No hombre Este Garena De veras Uy hermano El último token Acabamos de obtener El último token Para lo que es El skater nocturno A ver Ahora en estos momentos Díganme en los comentarios Si creen o no En el Soma Gamer Cracks Les dije de que Yo iba a recargar De poco en poco Y pues obviamente Eso sirve mucho Porque me salió El último token Crack Este último token Que todos queremos El token Para poder obtener El skater nocturno Y pues lo acabamos De obtener Ok mandemos esto Para allá Ahí está Lo tenemos Ese pantalón Obviamente Para algunos No es nada Pero si estaba Muy bonito Bueno pues Y en estos momentos Damas y caballeros Listos o no Reclamamos El skater nocturno Ya lo tenemos Crack Y pues en estos momentos Le vamos a dar Al botón de abrir Para poder obtener Lo que es el skater nocturno Y poder equiparlo Por acá En nuestra cuenta Así que mis amigos Suscríbanse Activen la campanita De notificaciones Para que por acá Con el tío SomaGamer Consigue lo que son Las mejores noticias Y pues Los mejores consejos Y trucos Ya tenemos El último token Tenemos 225 diamantes Voy a ver por acá De repente me salen Los angelicales Muy baratos No hombre Y no vaya a ser Que me vuelva a tocar La bestia Me vuelva a tocar Otro token Igual ya ni lo necesito Míralo Ahorita si me va a salir No hombre tío Garena No seas así Juegas con mis sentimientos Uy 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 De repente me sale Por 19 diamantes Los pantalones rojos Ya tengo los azules Pero de repente Me salen los rojos No lo creo hermano No lo sé Rick Parece falso Uy 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 Vamos a ver De repente Garenita Por favor apiádate de mí 92 diamantes Y vamos a darle para acá Otro giro Entre comillas gratis No 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 Aquí no hay nada gratis Crack No hay nada gratis Porque te lo tienes que ganar No Uy 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 No hay nada crack No hay nada Este Garena juega Con los sentimientos Así como ella jugó Con los tuyos Uy 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 Imagínate que me llega A salir por un giro gratis Bueno por un giro De intercambio Imagínate eso Tenemos la gorrita militar Me quedan 54 diamantes Al momento Uy 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 No 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 te presumir Cracks Me quedaron 16 diamantes Y pues con eso Termina por acá Nuestro video Porque yo creo que Garena Jugó con mis sentimientos Más que ella jugó contigo Uy No mira crack No Es que realmente Este Garenita Para los que se pregunten ¿Cómo es esta skin de skin Nocturno? Básicamente es esta Nos vamos por acá Al área de inventario Y ya la tenemos crack Ya la tenemos Por acá en este video Pues te enseñe ahí Cuantos diamantes te gastas Yo en total Me gasté Vamos a ver 1500 más 300 Más o menos 1800 diamantes El equivalente A 18 dólares Cracks Si lo sé Lo están pensando Este es eso más bien Bruto Pues si crack Nos gastamos Lo que son Muchos diamantes Para acá En esta cosa En el traje De este wey Dijo por ahí El H Games Que se sube ahí Al bus Y te dice A ver Todos cáiganse Con sus celulares Ok cracks Y así lo dijo el amigo Créditos a la idea del amigo Y pues básicamente Acá lo tenemos Así que si les gustó el video Suscríbanse Activen la campanita Nos estamos viendo En una próxima ocasión Adiós y hasta la próxima Bye